Robo Guerrero Es un jefe, eh ¿Y dónde está el Robo Guerrero este? Ah, ¿dónde está? ¿Qué es todo eso? Vale ¿Y cuáles son las debilidades? ¿Las piernas? Vale Buah, tío Me había quedado ahí sin energía Se está dando a sí mismo por intentar golpearme a mí Baja, baja, baja No, quito, quito, quito Me he saltado una pierna No pasa nada Está fuerte ahí golpeando La hoja mala Hostias, me ha dado, eh Vale, 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 fuera Está disparando cohetes Ahora que, ¿a dónde? A ver, aquí Vale Vale Sí, cuidado, vuelvo a estar activo Activísimo Activísimo ¿Esas son corretas? Bueno, se está moviendo todo muchísimo, eh Está todo vibrando, eh Se están sobrecalentando y me están sobrecalentando a mí ¿Vamos a la cámara? ¿Vamos a la cámara? ¿Vamos a la cámara? La cámara se había rayado ahí un poco, eh Vale, tengo el Hullbuster, pero creo que no voy a usarlo ¿A dónde me he ido? Pues no sé dónde me he ido Vale, fuera esa torreta Ya por ahí no me voy a golpear más Tío, es que se mueve muchísimo, eh Se mueve muchísimo, tío Es difícil arreglar las torretas Ahí Voy a hacer la sobrecarga para tener aquí suficiente para disparar Ahí está Vamos Vale, al ojo Vamos Pues un poco lo he hecho mucho, eh No, parece que va como por partes el GPS, eh Parece que va algo como por partes No es que cuando tenga el ojo ahí Pueda reventarle el ojo, ¿sabes? Ojo Vamos Vamos, reventa Realmente tenía que coger a Iron Man para hacer esto Porque con otro personaje, con Hull Ya me dirás tú como reventa y a las rejillas que está aquí arriba La verdad es que no sé qué está haciendo Hull Porque la viuda tiene por lo menos las pistolas Ahora no sé si desde abajo llegaría a estirar el brazo para golpear aquí Pero sí, sí, la misión es claramente para hacerla con Iron Man Se puede hacer con otro personaje Y Iron Man por su cuenta pues ir Ir golpeando a esto Vamos ¿En alguna? Sí, sí que quedan ¿Queda esa torreta? Pero Las torretas no hay que darle, ¿no? Hay que darle a ¿Qué rejillas hay que darle, tío? ¿Qué rejillas hay que darle, tío? Sí, ahora lo veo que se está levantando No estoy ciego, ya lo veis Mando desconectado Bueno, pues nada, pues cambiamos de mando Eh, un momento, ¿vale? Ahí Me he quedado quieto esperando que me diese A veces, a veces sí por lo menos podría reventar la torreta Eh, ¿podemos reventar eso? A ver Sí, sí, podemos reventar esto No sé si es lo que hay que reventar, la verdad Pero se puede reventar Vale Vale, pues voy a cargarme esto Estamos haciendo daño, así que sí Entiendo que esto hay que Hay que reventarlo de alguna forma Está intentando disparar y no podía Vale Vale, hay que ir al ojo ¿Dónde tiene el ojo este? ¿Y delante? Sí Tiene el ojo aquí delante Vamos con el Hullbuster Con el Hullbuster ya para terminar, ¿no? Con el nuevo guerrero este Venga No ha sido muy difícil de vencer Bueno, espérate Que estoy aquí diciendo yo Sí, sí, sí Es al final Es al final No ha sido un jefe muy difícil de vencer, la verdad Íbamos entre los cuatro No sé que habían estado teniendo mis compañeros Pero lo he tenido que Reventar yo prácticamente entero Pero no ha sido muy difícil Los otros, bueno, pues Me estaban distrayendo, imagino Y eso ha hecho que no me estuviese atacando a mí Todo el rato Toma esa IVA Ah, señor Detecto una señal de teletransporte muy grande ¡Ah, mierda! Hank, tienes que evacuar el hormiguero ahora mismo Va a ser que no Hank No creo que eso esté preparado Venga, Tony Vive un poco Increíble Ha funcionado Enhorabuena, Dr. Pym La resistencia tiene un arma nueva impresionante Son hasta monos cuando son tan pequeños Gracias, chicos Os debo una Ojo el arma Que ha fabricado Hank Pym Para reducir el tamaño de las cosas Bueno, 5, 4 y 5 En estrellas, aquí Esto hemos perdido una estrella Por cada 25% del progreso del enemigo Claro Si me hubiese dado cuenta de esto De que estaba bajando ese porcentaje Quizá podríamos haber hecho con 5 sellas Pero bueno, 4 sellas tampoco está nada mal Pues continuamos con la campaña Continuamos con la campaña Ya hemos preparado ese arma Que necesitábamos Y ahora a ver qué hacemos Ahora a ver qué hacemos Viajando al destino Pues nada, viajamos al destino No sé cuál es el destino Si volvemos al quimera, ¿no? No lo sé Teníamos la intención de ir al satélite Pero ¿cómo vamos a ir al satélite? Es que no sé cuál es la intención de Tony Para ir al satélite No sé por qué necesita ese arma Ni idea Ni idea, ni idea De lo que va a ocurrir aquí Tampoco sé qué pasa con Thor, ¿no? Que Thor aparece De repente desaparece Viuda negra No estaba con nosotros en el quimera Pero la podíamos utilizar para la misión Vale Ah, laboratorio este, ¿no? ¿Qué es el Starboost? No tengo ni idea ¿Es esto lo que tengo que venir aquí? No, no tengo que venir aquí Pero bueno, voy a echar un ojo Hola ¿Podemos hacer algo? Ah, pues sí que podemos Fan del Capi Atuendo Ah, pues vale Pues tenemos uno atuendo para cámara A ver Hay que recoger la armadura Aquí Ojo ¿Qué viene detrás de esto? Anda ¿Y esa armadura? Parece Muy guay Porque es muy guay Un proyecto personal De 1400 millones de dólares Puede que me carbonice En el despegue Pero al menos Lo haré con clase Los sistemas están en verde, señor Pero le advierto De que se ha entrado Una tormenta En su ruta de vuelo Lo que faltaba Bueno No podemos esperar más Tony He cargado música Para animarte un poco Oh, no No te preocupes No es mía Puedes hacerlo Gracias, chicas Vale Tres Dos Uno Ahí está Música Con copyright Vamos No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo ¿Qué tengo que hacer? No No comprendo el funcionamiento de eso ¿Tengo que ir por donde me están diciendo? No No tengo ni idea Arriba R para virar Ah, joder R para virar Joder Vale Yo estaba girando con el otro Vale Tengo que ir aquí ¿No? Vale Sí, sí, sí Con la música de fondo Vamos a ir con copyright Espero que no nos salte el copyright Porque está sonando flojo Tío, no me jodas Mierda Parece que la tormenta Me ha frito los sistemas Toma Jarvis ¿Seguís ahí? Maldita sea, chicos Mi sistema está empezando a fallar Jarvis Toma Oh, qué mala pinta tiene esto, eh, Tony Aparecerá el autor para salvarnos Wow Ojo Lo bonito no pegas, eh Vale Parece que aquí vamos a ir Salgo con Iron Man, eh Ojo Pues lo ha conseguido Ha llegado a ser satélite Y ahora a ver Qué encontramos aquí, ¿no? Oh, sí, no Lo más normal es que sí Laboratorio espacial de IMA Vale, tío Mola el traje, eh Mola el traje de Starbust Vale, vale, vale A ver Qué pasa aquí Vale A ver Qué tenemos Un momento Esto no tiene sentido Fórmula regenerativa Eso explica la cabezota de Tarretón De que viene Probablemente de algún pobre humano Vale Encontremos esa puerta No, en serio A usted pensaba que iba a haber amigos Si Esa es la teoría, eh Esa es la teoría, eh A ver cómo sale Ahí en la práctica Pues lo más probable es que sí Vamos a llevarnos esto Aquí hay algo ¿Qué es esto? Este sitio está cubierto De polvo Está claro que no mire pasos Un cofre Vale Nos llevamos recursos Un ISO 8 naranja Muy bien Bueno Primero vamos a abrir el cofre Y ahora ya abriremos la puerta Y todo lo que quiera Estoy mirando Por aquí está esto también Vale También me lo voy a llevar Todos estos fragmentos Buenos son Y ahora sí A abrir la puerta ¿Qué onda? Joder, no me jodas, tío O quizá no hay robo guardianes Aunque me extrañaría Bastante que no hubiese ¿Y ahora qué? Aparece el punto abajo Ya, aparece el punto abajo ¿Y cómo abajo? Ah, joder Que detrás de las torretas Se podía abrir O sea, no me la sabía Vale Hola ¿Qué tal? Yo voy a llevarme todo lo que pille por aquí Nanotubos Pues nanotubos Para atravesar esa espantilla Que no he despertado Los perros guardianos Anotubos Quizá estén aquí Para vigilar Que alguien lo sabe Quizá Quizá podría ser Esto lo he visto ya antes No, no se va a subir Digo, a lo mejor Es algo que puedo coger Pero no Pille aquí más cosas Y... Borré esta puerta Que veáis, ¿no? Sí Mira el cabezón de darle con él ¿Y esto? No... No es siniestro ni nada No, para nada A ver Ojo Anda, ¿y tú quién eres? Lo he visto venir Que esté vivo Steve Steve La hostia ¿Estás vivo? Tony Espera ¿Qué son esas cosas? ¿Dónde estoy? Está bien Tony ¿Me estás abrazando? ¿Qué? No Es para que no te caigas ¿Y me vas a soltar? Pues es que... Pensábamos... Bueno, pensaba que... Me alegro de verte, Capi Estoy confuso Ya, bueno Tengo que sacarte de aquí Vamos Pero espera, espera, espera Espera Tarleton ¿Sobrevivió? Tarleton ¿Y eso qué importa? Estaba muy cerca de la explosión ¿Sobrevivió? Gracias a ti, al parecer Y Mónica también Si te crees las noticias Eso no tiene sentido Vale Te tengo La evacuación Toda esa gente Si, si Ya hablaremos de eso ¿Puedes caminar? Si, está bien Estoy bien Vamos allá Ese es el Capi que recordaba Vamos Vale ¿Cuál es el... Que grande Capi Pues encontramos Una cápsula de escape Y... Escapable Estás improvisando ¿Verdad? Eh, sí Sí, de hecho No pensaba que llegaría tan lejos Sí Vale, vale, vale Parece que ya se puede mover ¿Eh? En el espacio Salto mortal Cuando... Pulsa X cuando estés en aire Para realizar un salto mortal Y aumentar la distancia recorrida Antes de aterrizar Vale Un salto doble ¡Dios mío! No estabas de prueba No Carrera de pared Manténgale hacia adelante Y pulsa X cerca de una pared plana Para empezar a correr por la pared De forma automática Pulsa X en cualquier punto Mientras corres por la pared Para saltar Y volver al suelo Vale Ahí está Sí Supongo Que grande el Capi Va Pensaba que eso era una pared plana Tío ¿Y ahora qué? ¿Cómo subo? Pues por ahí atrás Eh ¿Por dónde me engancho? Vale, vale, vale Salto doble Y después A engancharme a la pared Pues Cinco años Para ti eso solo es una siesta Estoy empezando a pensar Que a la gente le gusta un hombre Mira Ya estás haciendo bromas Su gracia Es bueno Vale Vale Joder Voy a tener algo como al Capi Tío Sobradísimo A ver Es un super Es un super soldado ¿No? Pero Bueno, va sobrado Va sobrado Un grande Capi Capitán No se vaya todavía Mónica Quede tiempo No creo que tu colega Tarde Esté muy ilusionado Con usar sangre de superhéroe Para reemplazar A superhéroes Ey Me deja los detalles A mí Dejad lo que estáis haciendo Ahora Sí Vamos, eh Sí Bueno, mientras la abre Tendré que luchar ¿No? Vamos, Capi Te falta el escudo Pero no pasa nada Hay escudo Lo tenemos en la quimera Voy a tener que usar la puerta ¿Por qué no has empezado por ahí? Buah, tío Le había dado ya a esquivar Vamos, Capi Vale A ver Eh Hola ¿Me enseñas habilidades de Capi? ¿O qué? No me enseñan nada A este de momento Parece que Apoyendo a ser limpio Y ya está Vale, vale, vale Ahí le he pegado No, bueno Hostia Hostia, me he enganchado Ahí arriba No me pregunto Dejo Dejo, porque no lo sé Venga, vamos Dale, dale, dale No hay tiempo para luchar No hay tiempo para luchar Bueno, realmente Bueno, realmente Sí, tiene que pesar Pero casi todo es músculo Por no decir todo Vamos Este es como venía ese robot ahí Vale, vale, vale Dale, dale Dale, Tony Ojo Ojo Cómo ha cogido ahí ese falso escudo Qué grande He perdido los motores Tony Vamos Sí, sí Lo pillamos Mierda Vamos Joder No, no, no Vale La buena noticia es que No moriremos en una bola de fuego Y la mala Seguramente Nos ahogaremos antes Al menos hay buenas vistas Eso sí Mierda Qué cerca Bueno Ya que vamos a morir Tienes Una última confesión Tus chistes No los pillo Ah, lo sé Lo sé Leí tu diario ¿Por qué destrozaste el reactor? Muchos murieron Tony, había algo En el fondo Algo conectado al reactor Y se estaba acercando a la superficie ¿El sismo? Tenía que hacer algo La falla de San Andrés Iba a estallar La ciudad habría desaparecido Habrían muerto millones Nunca he dudado de ti Quería escucharlo ¿Qué narices es eso? Anda, mira quiénes son Siempre tengo que estar salvándoos No esperaba menos Del dios del trueno Hola Thor Hola de nuevo Capitán Ojo porque ahora sí Estamos todos Esta era tu fórmula regenerativa George ¿Cuánto llevo siendo tu conejillo de indias? Sabía que reaccionarías así Preferirías morir a pedirles nada Confiaba en ti Te salvé la vida Puedes controlar máquinas con la mente Piensa en todas las oportunidades Me infectaste con su sangre Podría haberme matado No lo hizo Recuerda el sueño, George ¿Cómo pudiste Convertirme en uno de ellos? Te volví fuerte Me robaste la esperanza Y ahora Te voy a dar las mismas probabilidades Que tuve yo ¿Qué? ¿Qué has hecho? Libraré a la tierra de superpoderes Y que también acaban conmigo ¿La ha matado? Hola viejo amigo Steve Nat Me alegro de verte Si hubieras sabido que seguías vivo Que te tenían No es culpa tuya Tarleton no sabía que Mónica me tenía ¿Qué? El A-Day El asalto Mónica contrató a Taskmaster Para robar el cristal Sus hombres activaron los protocolos de seguridad Iniciaron el piloto automático del Quimera Pero eso de la bahía Eso fue inesperado La señal térmica Provocaría el terremoto que acabó con la ciudad ¿Qué era eso? No sé Nat no No paro de darle vueltas Si yo no Toda esa gente No No fue culpa tuya Esa nave no tendría que haber despegado Yo lo habría hecho igual ¿Estás vivo? Lo sabía Perdón Vamos Tenéis que ver esto en serio Hola de nuevo Capitán Rogers Sé que hablo en nombre de todos Al decir que es una alegría volver a verle Gracias Me alegro de volver Desde que el Quimera casi se estrella en Manhattan La situación se ha complicado Temo que Ima lo vea como una oportunidad Para intensificar su persecución de inhumanos No podemos permitirlo El mundo necesita a los Avengers más que nunca Nos preparamos para el tratamiento final contra Ima He completado el análisis de los planes del señor Stark Para sufrir a los Avengers para el combate Y necesitaremos algunos materiales especiales Para completar la equipación Muy bien Jarvis Ya más que en toda hora de recuperarlo Bueno podemos señalar el Capitán América ¿Vale? Excelente señor Como parte del esfuerzo Tal vez querríamos ayudar a nuestros aliados La comandante Hill y el Dr. Tim Nos informan de dificultades al coordinar nuestras fuerzas Debido al severo control de Ima Sobre las redes de comunicación mundiales ¿Cómo puedo decir? Nos han pedido que destruyamos el centro de comunicaciones principal de Ima Para ayudar a unir los esfuerzos de la resistencia Pues hagámosles ese favor Vale La cadena de misiones psicólicas está disponible ¿Vale? La del Capitán decidido Resplandor rojo Ya que originamos a los medios Las noticias han empezado a informar De que nuestro Thor Edinson Trabaja con antiguos científicos de Ima En una ubicación remota de Escandinavia Tal vez forme parte de la campaña propagandística de Ima Contra los Avengers Pero la dice que se investigue Estoy de acuerdo Que Thor se ponga con ellos Vale Podemos ya Tenemos desbloqueado ya a Thor Que además también tenemos la cadena de misiones icónicas El poderoso Thor Vale Y ahora A Leo La misión Completa la tarea Atuendos de tecnología Stark ¿A qué te refieres? ¿De qué estamos hablando? Pues... A ver Aquí aparece la A Atuendos de tecnología Stark Obtén amplificadores de energía de Sintoides primos caídos Obtén descodificadores ópticos de Robinsurgentes caídos Y obtén chips de memoria de Sintoides caídos Hay que matar Sintoides primos Robinsurgentes Y Sintoides Brunales Hay que vencer a todos estos enemigos Vale Pues está muy bien Pues sí Está muy bien Ya lo veremos Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Agradecemos su Agradecimientos Y recuerda a todos los enemigos La ía Gracias.